Esto es el 16º aniversario de Nómadas del Este Motoclub, realizado en el Club Social del Área 4, Ciudad del Este, Paraguay. Aventura TV Esteban Zarate, más conocido cariñosamente como Geli, la comisión directiva de Nómadas del Este Motoclub, hace entrega de este pequeño obsequio por la trayectoria y el apoyo que siempre ha dado a Nómadas desde sus inicios. Que dice así, Nómadas del Este Motoclub, gratitud y reconocimiento a Esteban Zarate por la hermandad y así un vínculo entre los motociclistas nacionales e internacionales. Muchas gracias, Geli. Es un bendecido reconocimiento. Tendrán vueltos hermanos de Nómadas del Este. Buenas noches señores, hermanos, motociclistas todos. Mi agradecimiento a los hermanos de Nómadas del Este Motoclub por este presente. Buenas noches. Gracias Esteban. Nómadas del Este Motoclub, gratitud y reconocimiento. A Óscar Arguello por la hermandad y apoyo incondicional para el fortalecimiento del Club Nómadas del Este desde sus inicios. Fortaleciendo así un vínculo entre los motociclistas nacionales e internacionales. Para ti, con mucho respeto, mi querido Óscar Arguello. Muchas gracias. Y nomás me quiero agradecer a esta nueva hermandad que siempre nos ha establecido. Y agradecerme por la... Porque esto no se regala, se gana. Una vez más, muchas gracias. Te lo mando también. Muchas gracias. 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 Gracias.